Feliz día, que Dios bendiga este día que nos está regalando, que Dios nos dé un día bonito para compartir, para compartir con todos los que son nuestros y para que nosotros seamos a lo largo de este día buena noticia. Pero para ser buena noticia a lo largo de este día nos tenemos que alimentar de buena noticia para así de esa manera ser nosotros también portador de esa buena noticia. Pues vamos a alimentarnos de esta buena noticia que es y será siempre la palabra de Dios. Del libro de la Ecclesiastes, Coelé. Alégrate joven durante tu juventud, disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvide que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero no recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes. Antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que te dirán no hallo gusto en nada, antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas y retorne la nube tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando los que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y los que miran por la ventana se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando emudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta, y no degusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado, todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelé, son vana ilusión. Palabra de Dios. Tú eres Señor nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres Señor nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres Señor nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tu siervo? ¿Hasta cuándo? Tú eres Señor nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres Señor nuestro refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirado los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que le voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se lo volvía incomprensible y tenía miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, el Evangelio según San Lucas, un Evangelio bastante corto, nos dice que Jesús le decía a sus discípulos, presten mucha atención a lo que le voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero, ¿qué pasó? Nos dice que ellos no entendieron esas palabras y se le ocultaba su sentido, se le volvía incomprensible esas palabras que Jesús le decía de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y tenía miedo de preguntarle acerca de este asunto. Y por esa razón, los discípulos, cuando Jesús tocaba ese tema, el tema de su muerte, el tema de su pasión, veremos que los discípulos, pues, escuchaban y no ponían mucha atención. Si tenemos presente aquel día que Jesús le iba hablando a los discípulos, la muerte que iba a sufrir en Jerusalén, la pasión, el sufrimiento, y ellos se engancharon en otra cosa. La mamá de Juan, la mamá de Santiago, ese día le pidió a Jesús que un hijo se sentara a la derecha, el otro a la izquierda, y Jesús venía hablando de otro tema. Jesús venía hablando de que el Hijo del Hombre iba a ser apresado, que iba a ser condenado en mano de los hombres, pero ellos estaban enganchados en otro tema y luego los apóstoles, pues, también no les gustó y lo que estaba pidiendo la mamá de estos dos apóstoles de que uno se sentara a la derecha, otro a la izquierda, y cada vez que Jesús tocaba ese tema, pues, ellos preferían como pasar la hoja, como no escuchar, y hoy que Jesús, en el Evangelio que acabamos de escuchar, hace referencia a lo que le va a suceder, que nos dice que ellos tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Pues bien, a veces a nosotros nos da miedo enfrentar ciertas verdades de la vida y preferimos no escuchar, preferimos pasar la hoja, preferimos seguir adelante y no queremos a veces escuchar, y qué importante es escuchar, porque hay cosas importantes en la vida que tenemos que escuchar, hay cosas importantes que no podemos nosotros pasar la hoja, sino debemos escuchar, abrir nuestro corazón y meditar, porque si eso lo hubiese hecho los apóstoles, tengan la seguridad que después de la muerte de Jesús, ellos iban a tener la confianza y la fe de que Jesús iba a resucitar, porque Jesús se lo había dicho varias veces a ellos que Él iba a resucitar el tercer día, pero como ellos no le ponían atención a ese momento, no escuchaba con atención ese momento, por eso cuando fue María Magdalena y le dijo que Jesús había resucitado, ellos no quisieron creer, cuando los discípulos que iban camino de Maús fueron y le contaron lo que había pasado, cómo se le apareció Jesús, cómo Jesús lo acompañó, cómo en el momento de partir el pan se desapareció, ellos tampoco quisieron creer y tanto así que después que Jesús se le aparece a los apóstoles, no estaba Tomás en ese momento y los apóstoles le decían a Tomás y Tomás no quería creer y decía, bueno, tengo que meter mi dedo en sus agujeros, de sus manos, de su costado, para creer y Tomás había escuchado junto con los apóstoles cuando Jesús varias veces le había dicho lo que iba a suceder con su vida, que lo iban a apresar, que lo iban a condenar, que le iban a dar muerte, pero que al tercer día iba a resucitar y hoy, pues, ellos escucharon estas palabras, pero ¿qué pasó? tuvieron miedo de preguntar, prefirieron pasar la hoja y no pararse en esa situación en lo que Jesús estaba diciendo, pues bien, como le dije anteriormente, también nosotros tenemos que escuchar y debemos escuchar siempre, habrá momentos, cosas que no queremos escuchar en la vida, porque nos produce cierto dolor, cierta tristeza, cierta angustia, pero no, tenemos que escuchar, porque el que sabe escuchar, sabe discernir lo mejor para su vida, el que sabe preguntar los momentos precisos de la vida, sabe resolver mejor los problemas de la vida, porque hay personas que tienen sus dificultades, sus problemas, no se lo cuentan, no se lo comentan a las personas que le puedan ayudar, porque nuestros problemas no se los podemos contar a cualquier persona, sino a aquellos que nos puedan resolver, que nos puedan dar luces, que nos puedan dar ideas, esas personas que sabemos que lo que le estamos diciendo se va a quedar en él o en ella y que no se lo va a contar a nadie, porque a veces comenzamos a contar nuestros problemas a cualquier persona y cuando vemos que nuestro problema está de boca en boca y que todo el mundo lo sabe, que todo el pueblo lo sabe, ¿por culpa de quién? De nosotros, de nosotros, pero no tengamos miedo de preguntar, especialmente cuando tengamos dudas de fe, porque a veces podemos tener dudas de fe y no hay miedo de preguntar, preguntémosle a los que saben, sí, a los que saben, para así, de esa manera, ir clarificando, ir clarificando nuestra fe. Si somos personas que estamos en este mundo, pero que leemos poco, podamos tener mucha pregunta de fe, especialmente cuando hablemos con personas que piensan de otra manera, que tienen otro sentido de fe, nos pueden confundir. y es ahí donde necesitamos preguntar cuánto católico de repente se confunde porque hablan y escuchan de otras personas que los católicos adoran a las imágenes y ya por ahí le entra dudas o que le dicen de que la Virgen tuvo más hijos y por ahí ya le entra dudas o que le diga que la confesión es un invento y ya por ahí le entra dudas y se queda con esas dudas y esa duda lo lleva a uno a flaquear en la fe. Le puse algunos ejemplos, hay más, cuando tengamos dudas tenemos que buscar la respuesta, tenemos que preguntar, eso sí, no le preguntemos a personas que esté en nuestro mismo nivel o en un nivel más bajo, tenemos que preguntarle a personas que sepa más que nosotros, que nos pueda ayudar, le podemos preguntar a un sacerdote, a una monja, a un laico preparado, un laico leído, un laico que conoce, pero si preguntamos nuestra duda tenga la seguridad que vamos a tener una fe más clara porque vamos buscando, sí, vamos buscando la respuesta de esas dudas que a veces llevamos en el corazón que no puede cohibir que crezcamos en esa fe. Pues bien, los apóstoles tuvieron miedo de preguntar, pero si ellos hubiesen preguntado, si ellos le hubiesen preguntado más a Jesús tenga la seguridad que cuando hubiese llegado ese momento ellos no iban a dudar en la fe e iba a creer, iba a estar seguro que Jesús iba a resucitar al tercer día. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó ese momento Jesús murió, pues la fe de ellos flaquearon y por eso dudaban de que Jesús había resucitado. Pues hermanos, si no queremos dudar, sepamos preguntar, si no queremos dudar, sepamos buscar la verdad, si no queremos dudar, busquemos a donde está la luz y verás que vamos a vivir una vida mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos preguntas, vamos a tener más respuestas y vamos a tener más fe. Vamos a finalizar en manos de la Virgen María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me alejen de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Cristo Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes Amén.